A ver, yo he tenido la dicha de poder hablar con Sergio de Kuhn Agüero. Primero, quiero destacar que es una persona de una inteligencia para nada convencional. Tiene una profundidad analítica verdaderamente sorprendente y entiende la naturaleza del planteo que nosotros hacemos, donde nosotros no estamos exigiendo que todos los clubes sean privados. Lo que digo es que esté la posibilidad de que si alguien quisiera tener un club privado, lo pueda tener. Nosotros no estamos exigiendo un modelo. Lo que estamos diciendo es, ¿por qué no abrimos a la posibilidad de que haya otros esquemas societarios que puedan interpretar el fútbol, ya sea el fútbol o cualquier otro deporte, con una lógica distinta y que eso, la realidad es uno lo que tiene que ver... Yo voy a decir algo que es un poco antipático. A ver. Pero el fútbol, más allá de las pasiones que despierta y todo, y que a los argentinos nos encanta, no deja de ser un espectáculo. Entonces, ese criterio de que es un espectáculo, eso genera una situación, que eso tiene que tener un término, digamos, que tiene una contrapartida en términos de beneficios. Y cuanto usted, digamos, más beneficios saca, la calidad del espectáculo va a ser mejor. Claro, 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 por supuesto. Entonces, si usted va a un esquema societario que permite conseguir beneficios de ese formato del espectáculo, lo que va a pasar es que la calidad de ese espectáculo va a mejorar. Están vendidos. Este país está vendido. Como el boludo, el Kun Agüero, que dijo, quiero que el Manchester City venga a comprar de independiente. Un boludo, pero de un tamaño, bañado en oro el tipo, pero quiere seguir siendo empleado. ¿Entendés? La cabeza. Un desclasado que quiere seguir siendo empleado. Está bañado en oro, ¿entendés? Y dice, ay no, que nos compren los ingleses. Bárbaro, pibe. Bárbaro, ¿querés ser esclavo? Pero lo dice cualquier libro de filosofía, Baruch Espinosa. Como quien dice que cometimos un gran error cuando nos defendimos de las invasiones inglesas. Que hoy seríamos Australia. Claro, por supuesto. O sea, ¿qué dice Baruch Espinosa? Que el hombre lucha por ser esclavo y no por ser libre. Es verdad. Un boludo que lo salvó un club de fútbol de barrio, quiere que vengan los ingleses a comprarlo. Un boludo, por no decir otra cosa más grande. Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Creo que las pruebas son demasiado claras para aportar algo más. Aún así, voy a tratar de desmenuzar, voy a tratar de explicar las últimas novedades de Independiente despacito y por las piedras, por supuesto, trayendo un montón de cosas del pasado. Pasado reciente, pasado que me ha costado muy caro, como por ejemplo un montón de puteadas de los hinchas de Independiente por haber dicho que el plan de la dirigencia del Rojo era endeudar a lo máximo a la institución justamente para después privatizarla, porque estuve en contra de la colecta y eso me ha costado muchísimo por periodistas partidarios, por tuiteros, por hinchas de Independiente diciéndome vos estás en contra del salvataje institucional de Independiente. A lo que yo les contaba, que el organizador de la colecta, lejos de ser hincha de Independiente lo que estaba buscando era un beneficio personal, a costa de Independiente aprovechándose de la mala situación de Independiente y que era parte del problema y no de la solución justamente porque quiere llegar a Independiente para desembarcar con sus amigos que casualmente tienen toda la misma inclinación política y es ahí donde yo no quiero entrar, porque a mí no me interesa hacer de este video una cuestión política. El Kun Agüero tiene todo el derecho del mundo a ser macrista el Kun Agüero tiene todo el derecho del mundo a ser liberal a tener buena relación con Milley pero está claro que el Kun Agüero se hizo hincha de Independiente en el último tiempo olvidó a Independiente durante gran parte de su carrera y en el último tiempo empezó a tuitear el Kun Agüero se hizo el super hincha de Independiente con su hijo en las inferiores con un montón de cuestiones que han sucedido porque necesita ganarse nuevamente el cariño del público yo no tengo absolutamente nada con el Kun Agüero al contrario, el Kun Agüero me cae bien incluso hasta me da pena por lo que fue su retiro porque nadie le desea a un tipo que no pueda jugar más al fútbol y que sea un jubilado a los 30 años entonces el Kun Agüero empieza a tener un montón de tiempo libre ya en su rol de empresario, de jugador de póker, de streamer en su nueva faceta mezclado el futbolista que había dejado de ser con quizás el tipo que quería manejar un club social y deportivo pero en realidad llenarlo de capitales extranjeros y en este caso lo intentó hacer con Independiente y es por eso que se acerca justamente porque habla del City y yo no puedo pasar audios del Kun Agüero porque rápidamente desmonetiza todo el material que por ahí no comulga o no coincide con su manera de ver el fútbol y de ver la vida porque acá se trata de ver la vida yo creo que el Kun Agüero debe recordar que salió de un club de fútbol que salió desde abajo que un club de barrio lo llevó a ser quien es por supuesto que hay muchísimo mérito no es que le estoy quitando el mérito a uno de los goleadores más importantes de la historia del fútbol mundial no estoy diciendo que el Kun Agüero fue un desastre no estoy diciendo que el Kun Agüero no salió campeón del mundo simplemente estoy trayendo una realidad de un tipo que me sorprendió verlo tan seguido en la cancha de Independiente cuando se olvidó de ese equipo durante 10 años evidentemente tenía que ver justamente con esto de comulgar con la idea del macrismo los que hoy gobiernan Independiente o los que quedaron gobernando Independiente a partir de la renuncia del Vicepresidente y del presidente ni más ni menos Doman y Juan Marconi que se corren queda Grindetti cercano a Patricia Bullrich en su momento intendente de Lanús hoy está metido en la ciudad pero un tipo que obviamente tiene inclinaciones políticas partidistas lejos de Independiente pintado de amarillo porque eso también hay que marcarlo cuando vienen a decir ah porque vos querés a los camioneros no, yo he combatido a Pablo Moyano a Hugo Moyano, a Yoyo Maldonado le he contado las costillas le he marcado los errores lo que pasa es que el hinche de Independiente hoy se olvida pero basta con recordar algunos tweets que tuve en el pasado para darse cuenta que yo no es que estaba a favor de una dirigencia y en contra de otra simplemente lo que entiendo es que Independiente estaba pintado de verde y hoy pasa a estar pintado de amarillo con gente cercana a las privatizaciones con tipos muy afines en este caso a Milley Milley lo contaba en una entrevista con Gabriel Anelo en Radio Mitre lo escucharon en la introducción diciendo que se lleva bien con el Kun Agüero que lo sorprendió la capacidad intelectual del Kun Agüero y que él quiere privatizar los clubes y que definitivamente quiere instalar las sociedades anónimas deportivas en la Argentina algo que está prohibido por ley aún así aparece Milley con el Kun Agüero el Kun Agüero diciendo que tiene contactos con el City lógicamente el Kun Agüero jugó mucho tiempo en el City goleador histórico ganó no sé cuántas cosas con el City entonces está muy cercano de lo que es el City Group el City Group no es Inglaterra el City Group son capitales árabes que tienen un montón de clubes a lo largo y a lo ancho del mundo entre ellos justamente el Manchester City y que en algún punto tiene intenciones de desembarcar en Independiente ¿por qué? porque Independiente está fundido entonces lo que te dice el hincha es bueno que venga el City porque en una de esas puede llegar Jalan a Independiente claro entonces los tipos lo destrozan a Independiente y dicen tener la solución los mismos que hicieron un desastre en Independiente y que estaban con las dirigencias anteriores y esto me parece que está bueno también marcarlo porque si no parece que cambiaron el color solamente pero los nombres son nuevos no hay muchos nombres que venían con la dirigencia de Moyano que hoy integran esta dirigencia de Grindetti y que el día de mañana se van a ubicar con otros el problema es que el Pupi Zanetti es que el Kun Agüero y que toda esa gente que viene desde afuera a instalarnos que tenemos que vivir como viven los de afuera y nosotros queremos vivir como argentinos no queremos ser ingleses no queremos ser irlandeses no queremos ser noruegos nos gustaría vivir mucho mejor obvio que nos gustaría vivir mejor obvio que nos gustaría tener una liga muchísimo mejor pero también somos conscientes que no podemos perder lo nuestro y perder lo nuestro es entre otras cosas entregarle 120 años de historia a los árabes que el día de mañana dicen ¿saben qué? la cuarta Independiente es toda mía y la voy a mandar a Canadá porque se hacen dueños del club y se la llevan a Canadá en ese contexto aparece ni más ni menos que Carlos Tevez para decirlo en términos prolijos y que nadie quiera pisarme con la camioneta como escuché por ahí que me dijeron en la semana Tevez es un tipo muy cercano al macrismo aunque él diga que no el radical te dice yo soy radical el de izquierda te dice soy de izquierda el liberal te dice soy liberal el kinerista te dice soy kinerista el peronista te dice soy peronista el macrista te dice yo no tengo inclinaciones políticas yo soy el técnico de Independiente y Independiente lo están robando entonces vamos a combatir en este caso con Pablo Tovillino con Dovalo y con Beligoy ¿por qué? porque le quería marcar la cancha a Tevez a los que estaban en contra de las privatizaciones y en el medio de todo eso lo que no se dio cuenta Tevez es que iba a perder el clásico con Racing y que iba a perder con Deportivo sin poder quejarse de un córner porque lo que el mundo independiente interpretaba era que perder con Riestra significaba salir a tocar pito nuevamente era salir a decir que lo habían choreado independiente que no podía ser que había que privatizar todo que había que cambiar los manejos del fútbol y los destinos de la AFA lo que pasa que Independiente fue un desastre tal con Riestra que no pudieron decir una palabra entonces Tevez se guardó Tevez se corrió en el medio a mí me cuentan que Tevez presenta la renuncia después del partido con Riestra y le dicen aguantá Carlitos aguantá no jugador del pueblo sino técnico del poder aguantá un tiempito porque nosotros la semana que viene tenemos la noche del rey que para mí como verán en la miniatura es la noche del mendigo porque están repartiendo entradas porque están sorteando de a 20 entradas en los medios partidarios porque ya no saben qué más inventar para llenar la cancha y esto no tiene que ver con una crítica o con una chicana al hincha de Independiente el hincha de Independiente es lógico que no llene la cancha para la noche del rey para ver ex jugadores de fútbol cuando las cosas no están bien cuando Independiente juega el día viernes con la Ferrer y la Ferrer los está chicaneando y no sea cosa que Independiente pierda con la Ferrer de manera vergonzosa y tenga que suspender la fiesta del día siguiente no sea cosa uno entiende que no va a pasar que es Independiente que le lleva dos categorías a la Ferrer se supone que le va a tener que ganar ahora la gente no tiene ganas de ir a disfrutar porque el clima no es de disfrute el clima es de bronca el clima es de rencor el clima es de pasarle factura a esta dirigencia permanentemente cuando estos dirigentes creyeron que salvándose del descenso y contratando a Carlos Tevez la historia estaba liquidada y hoy le muestra el hincha del rojo primero que no come vidrio segundo que lo de la colecta quedó atrás se dieron cuenta que pusieron plata que quisieron meterle épica a pagarle una deuda a un club y acá no me estoy metiendo con el hincha que de manera genuina puso guita cuando no la tenía si no estoy hablando de una organización para sacarle plata a la gente y en este caso para hacer un circo que no sirvió absolutamente para nada o como es Independiente estaba fundido el torneo anterior el mercado de pases anterior le tenía que pagar sí o sí a la América y rápidamente le ponen la plata a la América y empiezan a llegar jugadores ¿quién pagó los jugadores de Independiente? ¿cómo llegaron los jugadores a Independiente si supuestamente estaban fundidos y la gente tenía que garpar la deuda con el América? o no era tal lo que no querían vender o empezaron a inyectar guita desde algún lado para que lleguen los jugadores que terminaron llegando a Independiente sacando la cuestión de que Tevez le cambió el chip de que Tevez puede ser un motivador evidentemente se está quedando sin nafta Carlos Tevez como técnico porque no tiene tanto o porque puede llegar a recuperar a revertirlo Independiente se mete entre los cuatro y quizás en una de esas llega tranquilo hasta la semifinal ¿puede pasar? sí puede pasar porque es fútbol pero la lógica indica que si cada día el equipo juega peor y si la gente está puteando y si no convence porque este equipo no convence porque le sacaron la ficha al técnico que lo único que le interesaba era la cuestión política salir a batallar en contra de la AFA problema de Tevez está bárbaro si lo quiere hacer que lo haga pero lo está haciendo como Tevez y no como técnico de Independiente porque fíjense ahora cómo se da vuelta todo y Tevez en una de esas pega el portazo después de la noche del Rey Tevez que le dijo a Juan Pablo Barqui que no iba a volver a jugar al fútbol y lo están convenciendo para que se ponga los pantalones cortos porque la noche del Rey necesita tener un condimento y la noche del Rey lo que muy pocos saben y esto se los quiero contar es que es una fiesta privada del Kun Agüero porque necesita venderle el formato en este caso a los árabes y demostrar lo que es Independiente para el afuera para que vengan los árabes convencerlo y ponerle guita para quedarse con Independiente el Kun Agüero estuvo el año pasado con Alaska con Chatruc y con Jero Freixas en la noche amarilla la noche amarilla es algo que se hace históricamente con Barcelona de Guayaquil y es algo que conmueve permanentemente año tras año en este caso a la afición barcelonista como la llaman allá en Ecuador en Guayaquil porque les interesa más la noche amarilla de lo que puede llegar a ser un partido por la liga acá obviamente que la idiosincrasia es otra pero aparte de eso querer copiar el formato y traer este formato porque el Kun Agüero que fue invitado a Guayaquil volvió y dijo esto cierra por todos lados hay sponsor vienen las figuras las figuras no cobran le vendemos el partido a la gente lo transmitimos que venga en este caso TNT Sport ponga la plata habrá show de luces habrá números musicales en el entretiempo todo el circo y de paso Bochini pobre Bochini lo usan para todo y Bochini se presta siempre señor Bochini yo me saco el sombrero con usted usted es el tipo que más quiere independiente en el mundo es impresionante lo de Bochini Bochini está todo el tiempo para independiente lo usan desde la política le piden saludos le hacen firmar camisetas Bochini el máximo ídolo de la historia de independiente y el Bocha para el rojo dice siempre que sí fíjense y después le dan la 10 de independiente a un youtuber que piensa que es el salvador del equipo cuando el salvador termina siendo Ricardo Enrique Bochini nuevamente lo que pasa que Bochini también se está prestando en este caso al show del cunagüero de los árabes de la dirigencia de independiente en este marketing que parecía que era una locura y que hoy terminan regalando entradas porque realmente no motiva absolutamente a nadie porque el hincha de independiente lo que quiere es que el equipo clasifique que juegue bien que independiente deje de defender con 5 que el aso le dé la pelota a los rivales que Marconi corra más de lo que viene corriendo que el 9 haga goles eso es lo que quiere la gente independiente no es momento de celebraciones no es momento de festejos porque juega el Toro Acuña Milito Valderrama o el Pupi Zanetti que también salió de talleres de remedio de escalada se le olvidó en el camino y quería hacer un negocio también privatizando independiente porque salió a decir que las privatizaciones y la SAD eran lo mejor que le podían llegar a pasar al fútbol argentino un tipo que vivió 25 o 30 años en Europa que no tiene la menor idea pero que sí se olvidó rápidamente de sus raíces en este caso talleres de remedio de escalada blanqueó hace poco que era hincha de independiente yo la verdad no tenía la menor idea que el Pupi Zanetti era hincha de independiente lo dijo hace poco porque quería meterse de cabeza también vio la jugada se dio cuenta en una de esas que podían venir de afuera a poner plata se creyeron que independiente era el Girona se pensaron que independiente era el New York City independiente es independiente con todo lo bueno con todo lo malo con las copas con el descenso con el saludo con las glorias que sacaron con los pibes que van a sacar el día de mañana si hacen las cosas bien porque ustedes imagínense que parmo sale porque están las inferiores de independiente en Wilde y en Villa Domínico y el día de mañana el pibe representa a independiente no representa a un grupo inversor porque el parmo del futuro seguramente que a la primera de cambio se viera a jugar a Australia porque el jeque que lo va a estar viendo desde un celular va a decir che me parece que el delantero de la quinta anda bien me lo llevo y que le queda independiente nada hasta cuando hasta que el City Group en este caso se dé cuenta que el negocio no es tal en la Argentina se tome el palo no le deje absolutamente nada y mientras tanto le cambiaron el escudo le cambiaron la camiseta le cambiaron los colores le cambiaron absolutamente todo y el hincha está bien que lo haga notar el hincha está bien que lo exprese que lo manifieste porque las cartas están arriba de la mesa ya ni siquiera los tipos te ocultan lo que van a hacer te lo están diciendo lo dice Milley lo dice el Kun Agüero lo dicen todos entonces yo no soy quien para decir lo que tiene que hacer el hincha de independiente el día sábado cuando en la noche del rey se llene el Libertadores de América para que salgan los ídolos si van a ir los barras porque tienen las entradas gratis van a ir de las escuelas porque están haciendo una movida de marketing impresionante regalando los tickets porque saben que no la llenan saben que no la llenan ganando con la Ferrer imagínense perdiendo con la Ferrer es un partido puede llegar a suceder yo creo que tiene 10% de posibilidades de la Ferrer de poder clasificar ganando la independiente pero aún así el hincha no está contento el hincha sabe que perdió con Racing como les contaba recién que no le pudo ganar a River saquemos ese partido porque de última empatar con River está bien pero perder con Deportivo Riestra le dio el ultimátum al técnico y sobre todo a los dirigentes y se empiezan a dar cuenta los hinchas del rojo que las cosas por ahí tenían algo que ver con lo que nosotros desde afuera les contábamos en su momento diciendo che yo no soy anti independiente simplemente entiendo que las cosas no son como nos quieren hacer creer que deberían ser no estoy de acuerdo con Tevez perdonen eh no estoy de acuerdo con Carlito no estoy de acuerdo con el Kun disculpen vuelvo a reivindicar al Kun Agüero como un tipo importante en la selección como un pibe que me cae bien que me cae bien porque es gracioso porque tiene carisma porque es simpático pero una cosa es el carisma y otra cosa es la cuestión empresarial donde no estoy cerca del Kun Agüero al contrario digo che Kun si tanto querías a Independiente que hiciste en todo este tiempo viste los partidos sufriste por Independiente porque no volviste en algún momento porque ahora que estás al pedo bueno uno puede llegar a sospechar de que vos te metes por esto pero supongamos que no que somos mal pensados que en realidad vos siempre estuviste cerca de Independiente que hiciste en todo este tiempo por Independiente si cuando fuero de la colecta ni siquiera quisiste participar porque sabías como venía la movida y ahora salís a bancar todo esto de la noche del rey de la noche del mendigo Kun Agüero vos lo sabés mejor que nadie vos te das cuenta lo que está pasando y en esta de salir a combatir contra la AFA el Kun Agüero sale a combatir contra la AFA le aviso olvídense de la foto del Kun Agüero en el predio de Seiza olvídense del Kun Agüero con la selección argentina olvídense de todo eso con el Habano con la red con la copa el Kun Agüero adentro de la cancha el Kun Agüero en el hotel el Kun Agüero con Messi el Kun Agüero con los jugadores de la selección a mí me dicen que se cortó a mí me dicen que hay bronca con el Kun Agüero justamente porque sale a bancar todo lo que está combatiendo el fútbol argentino por lo menos los socios de los diferentes clubes del fútbol argentino y quienes comunicamos desde un lugar alternativo que entendemos que el fútbol sigue siendo nuestro y nosotros queremos que los clubes sigan siendo de los socios a pesar de los árabes a pesar de los ingleses a pesar de la guita que puede llegar desde afuera donde se quieren meter donde quieren ingresar para quedarse con nuestra pasión en definitiva independiente no es mi pasión pero puede ser la pasión de un montón de ustedes que están viendo este video y por ahí me putean y por ahí me dicen che yo no coincido vos porque no querés a mi ley no pasa nada todo bárbaro con mi ley mi ley tiene esa ideología yo tengo otra es simplemente eso por eso no es una cuestión bélica con el Kun Agüero de che hay que batallar al Kun Agüero no no todo bien Kun yo lo que tengo que hacer es sacarle la careta es contarle a la gente la otra campana de lo que es la noche del rey que es algo que viene desde afuera que ya se hizo en Ecuador que lo quisieron traer a Independiente y que eligieron el peor momento de la historia sabiendo aparte que en el día de ayer hubo una reunión para suspender la fiesta todavía no sé qué puede llegar a suceder no sea cosa que en el camino todo esto se suspenda y no haya noche del rey la semana que viene si esto se hace van a venir a decirme che vos dijiste que la cancha iba a estar vacía yo no dije eso yo dije que iban a regalar entradas yo dije que estaban regalando entradas fíjense en los medios de Independiente la cantidad de entradas que están regalando no es un invento mío la cancha va a estar medianamente llena y si no van a hacer todo lo posible para que en la tele se vea el estadio lleno con barras con hinchas con socios con familiares o con gente alquilada no interesa lo que sí digo es que el genuino de Independiente no tiene ganas de festejar nada al contrario pide explicaciones permanentemente y creo que la dirigencia le tiene que dar esas explicaciones no sea cosa que en algún momento el hincha de Independiente esté distraído con el promedio esté distraído a ver si un línea levanta la bandera o a ver si el bar le cobra o no le cobra se le meten los árabes y le tomaron el club mientras el hincha de Independiente putea a Pablo Dóvalo como si Pablo Dóvalo Chiquitapia Beligoy o Tobillino fueran los enemigos de Independiente no Tevez vos sabés que no vos sabés que te están usando para la política perfectamente lo sabés porque no sos boludo porque lo tenés clarísimo y te dejas usar te dejas usar porque quizás estás más cerca de todo eso Tevez Kunagüero Maratea Bullrich que quieren muchachos se juntaron todos los que evidentemente confían poco en el socio confían poco en el hincha genuino y confían mucho en los que tienen guita y en los que vienen a quedarse con nuestros clubes gracias pulgar para arriba se suscriben que esta comunidad siga creciendo queremos llegar a los 300.000 suscriptores y si se portan bien sorteamos entradas para la fiesta del rey vamos a sortear 550 packs de 4 entradas para la fiesta del rey pongan like pulgar para arriba gracias hasta la próxima